Antonia, tráeme un café con leche. Sí, soy el señor presidente del gobierno de Oregón. ¿Qué desea? No, eso no se puede hacer porque no quiero. Para algo tiene que servir ser presidente de Oreg... Lambán, no te esperaba tan pronto. Ya veo ya, ¿se puede saber qué estás haciendo? Nada de importancia. Oye, ¿y ese kimono? ¿Te gusta? Es bonito, ¿verdad? Me encanta. Y parece muy cómodo. Cómodo y bonito. Precioso. Oye, ¿qué tal tu viaje por Okinawa? Muy bien, Okinawa es un lugar maravilloso. Qué gente, qué lugar, qué delicadeza, qué limpieza. ¿Sabías que en Okinawa existe el mayor número de personas longevas? ¿Ah, sí? Sí, te pasan con creces los 80 años. La gran mayoría tienen 90 años, incluso los hay centenarios. Madre mía, qué longevidad. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por el Iki-Egai. ¿Qué es el Iki-Egai? I-Eki-Egai es el propósito de vida. La razón por la que te levantas cada mañana. Si tienes claro por qué levantarte cada mañana, podrás levantarte muchas mañanas. Madre mía, es realmente interesante. Me has dejado impresionado. ¿A que sí, eh? Y convoca a una reunión ahora mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque voy a instaurar el Iki-Egai en el gobierno de Oregón. Quiero conocer cuáles son vuestros propósitos de vida, vuestras frustraciones, vuestras vocaciones no atendidas, vuestros deseos. A partir de ahora en el gobierno de Oregón dedicaremos una parte del día al Iki-Egai. ¿El Iki-Egai? La roca. ¿Qué roca? Iki-Egai roca en japonés. Convoca a una reunión. Y por eso en el gobierno de Oregón dedicaremos una parte del día a nuestro Iki-Egai. Suena genial. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué más vestido de mujer? No voy vestido de mujer, Bea Monte. Es un kimono. Es un vestido. Es un kimono. No me refería a otro tipo de preguntas, ¿eh? Anhelos, dudas, circunstancias que queráis preguntar. Yo ya lo tengo. Ya sé cuál es mi Iki-Egai. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan pronto? Sí. ¿Y yo? Yo ya lo tenía antes de la reunión. Pero bueno, bueno, qué rápido sois, ¿no? ¿Y tú no lo tienes todavía? No, yo me gusta tomarme mi tiempo para pensar estas cosas. ¿Y lo de vestirte de mujer? Que no voy vestido de mujer, Bea Monte, que es un kimono. A lo mejor ese es tu Iki-Egai. ¿Cuál? Travestirte. Justo he pensado lo mismo. ¿Pero qué estáis diciendo? Qué retrógrados. No me esperaba esto de vosotros, ¿eh? De Bea Monte sí, un poco, pero de vosotros no. Perdona, ¿retrógrado tú? Que no te atreves a salir del armario. ¡Fuera de aquí ya! Venga, se acabó la reunión. ¿Ya tienes tu Iki-Egai? A tomar por saco, vamos. ¿Cómo se ha puesto, no? Estaré en uno de esos días. Bea Monte, que te estoy escuchando. Hombre, ser mujer no es ningún insulto. A ver si os aclaráis ya los progres de izquierda. ¡Huera! ¡Huera! ¡Huera!